Hola amigos que siguen el canal de Boxeo on Goal a través de YouTube. El día de hoy traigo para el análisis este guante de la marca Everlast modelo Powerlock. Me habían comentado bastante acerca de este guante, me habían preguntado si es que se venía un análisis o cuál era mi opinión. La verdad es que no había realizado comentarios respecto a este modelo porque quería tenerlo en mis manos, quería probarlo y poder dar un análisis serio respecto a este modelo que corresponde a un modelo de lo que es la gama media, al menos en precio lo que estamos hablando, el modelo Powerlock 2. Bueno, vamos a partir con lo que es el análisis del material del guante. Este guante está confeccionado en un material sintético completamente, salvo la palma, la cual tiene un material de malla para lo que es la ventilación. Lo que es el contorno es completamente sintético, al igual que el grip. En el interior tiene una etiqueta que al leerla dice que están confeccionados en China, cosa que en realidad es bastante común para esta gama de guantes, tanto en esta marca como en otras, que la manufactura la realicen tanto en China como en Pakistán. Respecto al calce del guante, este es un guante que primero anatómicamente tiene la forma de un guante de boxeo, o sea, es derechito acá, plano, 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 y tiene todo lo que es calce y forma anatómica de un guante de boxeo tradicional. La verdad es que este modelo de 14 onzas, la mano por dentro queda bastante suelta, no es un guante con un calce ajustado, es un guante donde yo puedo mover perfectamente los dedos, sobre todo fíjense lo que siempre he hablado de abrir y cerrar la mano, de el tema del dedo pulgar, el cual me da la libertad de poder moverlo, a diferencia de guantes de gama alta que son mucho más compactos, que la mano queda bien cerradita y no me permite hacer mayor juego, acá yo puedo mover mis dedos dentro, puedo abrir el pulgar sin ningún tipo de problema. Como estamos hablando del pulgar, les voy a mencionar que tiene una unión con el material sintético a lo que es el puño del guante. Considerar el riesgo que siempre he mencionado, que el pulgar se abra porque puede golpear mal y esto puede provocar alguna lesión en el pulgar. La espuma, la espuma del relleno es una espuma relativamente delgada, no hay una gran concentración de espuma para amortiguar los golpes en la zona del puño. Un detalle que voy a mencionar puede ser que me tocó a mí, la verdad es que me imagino que estos guantes vienen en embarcaciones donde traen muchos, muchos guantes en caja y resulta que tal vez me tocó que el modelo que tengo yo en mis manos en este momento estuvo debajo de varios otros ejemplares porque si se fijan, voy a tratar de mostrar, viene con una especie de meseta acá. O sea, el guante no es redondito como uno acostumbra ver en un guante que sea parejo, parejo. Acá tengo una especie de meseta que claramente me está diciendo que este guante estuvo como plano un momento y que por la calidad de la espuma no volvió a recuperar su forma original. Por lo tanto, no es tan grande el detalle, pero no es un guante perfecto en cuanto a lo que es la forma. Como les dije, el exterior está confeccionado completamente en un material sintético. Este modelo, el Powerlock 2, tiene varios colores distintos, bastante llamativos, algunos fluorescentes, colores morados. Así que están bien llamativos respecto a eso. Lo que es la palma, como yo les había mencionado, me voy a acercar acá, tiene esta malla que permite una mejor ventilación para lo que es el guante. Esta malla, la calidad no es que sea mala. El problema es que tiende a empezar a salir de pelotitas y a veces a romperse, si es que ustedes no tienen cuidado, sobre todo con el uso del velcro. Hay veces que el cierre del velcro se pega acá y uno al tirarlo, se empieza a romper de esa forma. Así que para que lo consideren. En la parte de acá, esto es completamente hasta abajo, lo que es la malla. Y en esta parte, si se fijan, trae un pequeño acolchado. Pero no vamos a confundir porque es un acolchado que no está pensado como para recibir o amortiguar patadas. Lo dejo claro, a diferencia de otros guantes que he mostrado acolchados realmente gruesos y de buena calidad. Esto es netamente, me da la impresión un poquito más con fines estéticos, que no quede tan delgada la malla en esta zona, que es la zona del cierre. Entonces, para que al menos mantenga su forma, le pusieron un poquito de esponja. El otro detalle es esta unión de acá, que todos los guantes traen una unión en esta zona. Pero el cierre de este guante viene bastante arriba. Si no trajera esto, la verdad es que se abriría mucho. Entonces, esto es una pequeña manda elástica. No creo que tengan problemas con esto, pero sí llama un poco la atención. Y tal vez por ahí es que el guante no es tan ajustado a su calce. Es porque es mucho más abierto en la zona de lo que es la parte de la palma en la mano. Vamos a la característica que tiene este guante respecto al cierre. Que es esta especie de hebilla. Por donde pasa, por donde pasa la manga del grip para realizar el cierre. El velcro es buena calidad. La muñequera en sí, la banda, es larga. Ahora, la función que cumple esta hebilla, la verdad es que no es que mejore mi ajuste. No vamos a confundir que esto permita cerrarlo mejor. Por el contrario, o sea, yo aquí lo tiro y finalmente, como esto no es un material de muy buena calidad, si lo empiezo a tirar mucho, lo más seguro es que con el tiempo se empiece a descoser. Esto responde netamente, no a un fin de mejor calce, sino que a una técnica distinta, que si esto lo pasáramos acá y cerrara como un guante normal, tendría que haber ido al revés el velcro. Entonces acá lo que hicieron es que lo hacen pasar por la villa para que se devuelva y simplemente cierre de esta forma. Estamos hablando de un detalle que yo lo veo más estético, más que funcional, para darle una diferencia al guante. No obstante, el cierre en general es bueno. El guante va a quedar bien ceñido a lo que es la muñeca, no van a tener problemas con eso. Queda relativamente cómodo y con una sensación, considerando el guante, estamos hablando de un gama media-baja, que la muñeca al menos queda con un buen calce. Lo voy a comparar un poco con el Everlast Elite, que yo hice un análisis en este mismo canal, donde por el mismo precio teníamos un guante que dije que era el peor guante que había probado, y es verdad. Acá tenemos un guante que está en la misma gama de precios. Este guante, su precio normal está entre los 50 a los 55 mil pesos. Ahora, les paso un dato. Yo lo encontré en página sportline.cl, que tiene productos Everlast, a la venta de todo tipo, guantes, protecciones, vestimentas, y estaban con descuento, con liquidación 30% en el modelo Power Lock 2, y más o menos quedaba en un precio de 38 mil pesos. Por lo tanto, si ustedes encuentran este guante por 38 mil pesos, me parece una alternativa relativamente buena, pero para principiantes, gente que se esté iniciando en el boxeo. Les va a durar el guante, gente principiante, les va a durar un buen tiempo. No es un guante tan malo, pero no es bueno para alguien que ya tiene más tiempo entrenando, y que llega al gimnasio, que trabaja, sabe que hace sparring. La verdad es que es un guante que, principalmente por el tema de la espuma, no les va a durar mucho. ¿Qué pasa con el modelo Power Lock? Y acá voy a dar una explicación. El modelo Power Lock tiene dos gamas. Está el Power Lock 2, y el otro Power Lock 2, que es más caro. ¿Cuál es la diferencia? Cuando les llega... Cuando les llega, si es que lo compran a través de internet, como lo hice yo, o si ustedes lo ven en una tienda física, se van a fijar que acá dice Power Lock, en las páginas dice el 2, acá no sale el 2, Training Lock. Este es el modelo económico. El modelo profesional de Power Lock, dice Power Lock Pro Fighting. Estamos hablando de un guante de alrededor de 150 mil pesos, 150 dólares en páginas extranjeras, el cual me imagino que es gama alta, me imagino que es confeccionado en cuero, y estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo dejo claro acá, que mi crítica no es contra Everlast como marca, porque es una marca clásica, que tiene productos muy buenos, sí, pero en gama alta. Un ejemplo es el 1910, que yo le hice revisión acá, que en la misma página Sportline lo encontré mucho más barato, que en el mercado, que actualmente está como en 100 dólares, o 100 mil pesos, cerca de los 100 mil pesos, donde los materiales son de otra construcción, donde la espuma, los rellenos, todo es distinto. Entonces, no es que la marca sea la mala, sino que acá nos dan la alternativa para gente principiante. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas es que es un guante que por 55 mil pesos lo encuentro demasiado caro. Si en oferta lo encuentran al precio, más o menos que lo compré yo, bajo los 40 mil pesos, y ustedes están iniciando en la práctica de boxeo, o de alguna disciplina que utilicen este tipo de guantes, creo que es una buena alternativa, que bien cuidado, les debería durar un buen tiempo. Así que, eso en resumen con el Everlast modelo Powerlock Training Club, y espero les haya gustado. Comentarios, dudas, voy a tratar de estar respondiendo lo que pueda, y ojalá se suscriban a este canal. Nos vemos en un próximo análisis.